Me hago liviano y pienso que soy como un vidrio transparente Retiro profundo y mi educación no le sirve al momento Una coplera me hizo sufrir con su canto, con su letra Me paro en un pie y ni lo cae, llego sano como siempre Me paro en un pie y ni lo cae Me paro en un pie y ni lo cae Me paro en un pie y ni lo cae Me paro en un pie y ni lo cae